En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas a grandes figuras de los medios de comunicación. Hoy contamos con don Juan Luis Cano, que me ha pedido que no le llame de usted. Sí, ni gran figura de nada. Bueno, en tu Twitter te defines como periodista, escritor, humorista, futbolista y yo que sé. Con lo cual no sé cuál es la etiqueta más adecuada. Bueno, es que la gente normalmente tiene que poner la etiqueta, como dices tú, ¿no? A alguien. Y algo. Siempre. Yo es que me considero un señor que cuenta historias. Entonces hay múltiples facetas que toco. Porque siempre he tenido un espíritu muy renacentista. Otra cosa es que tenga la capacidad para serlo. Pero el espíritu siempre lo he tenido. Me gusta mucho picar de muchos sitios. Pero vamos, lo mejor que tengo es un tremendo regate en corto. Con la parte futbolista. En la parte de los medios de comunicación, que aquí lógicamente en periodista es la parte que más nos interesaba, nos llama la atención que podría decirse que has hecho un periodismo alternativo. Ahora, por ejemplo, tienes un videoblog que hace algo que podríamos llamar una especie de denuncia política, pero usando herramientas más propias del humor y también de la poesía. Es una mezcla interesante, no sé cómo... Bueno, yo todo lo que he hecho en mi vida profesionalmente he intentado que sea un fiel reflejo de mi manera de ser, de mi manera de sentir y de vivir las cosas. Y este videoblog no es más que eso. Yo utilizo instrumentos como el humor, por supuesto, porque siempre ha ido conmigo de la mano, o yo lo he utilizado para contar ni más ni menos que lo que cuenta todo el mundo. Y Goma Espuma era también así, ¿no? Contábamos las mismas noticias que contaba Iñaki Gabilondo, lo que pasa es que la pasábamos por el tamiz del humor y eso, bueno, pues nosotros siempre hemos creído que es más amable, es una manera más amable de reflejar la actualidad, ¿no? Y esto, pues, es un poco lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un repaso breve cronológicamente por algunas de las cosas que has hecho, en compañía de otras célebres figuras, y una de ellas sería Don Jaime Varella, que es un poco uno de los artífices del primer producto por el que más seríais recordados. No sé si antes hubo otras cosas, pero quizá el flexo fue lo primero. Sí, fue lo primero, fue lo primero. Jaime, bueno, éramos compañeros en la facultad, y desde el primer día de clase nos hicimos, bueno, súper amigos. Éramos un grupito de cinco, éramos Jaime Varella, Santi Alcanda, Guillermo Féser y yo, y Pepe Luis Blasco, José Luis Blasco, que enseguida, al acabar la carrera, se fue a Córdoba, que le eres de Córdoba y es su redactor jefe en el diario Córdoba ahora. Y entonces empezamos en la cadena SER, haciendo un programa que se llamaba El Flexo, como tú bien dices, porque por aquel entonces las FM no emitían por la noche. A las 12 cerraban y ya hasta el día siguiente. Entonces la cadena SER fue la primera que hizo esa experiencia piloto, que fue emitir los fines de semana durante toda la noche. Y entonces Jaime, que ya estaba trabajando en la cadena SER, como estaba de DJ en 40 principales, le ofrecieron hacer un programa por la noche, gratis, por supuesto, sin tal, no sé qué, y entonces nos dijo, chicos, tenemos aquí tres horas para hacer lo que nos dé la gana, y comenzamos a hacer una radio muy absurda, pero que fue un poco nuestro trampolín y nuestra tarjeta de visita, ¿no? Y era una radio muy diferente a todo lo que se hacía por aquel entonces. Ahora sería impensable que alguien, incluso aunque estuviera empezando a hacer, pensara en trabajar gratis por amor al arte, ¿no? Ha cambiado en eso un poco quizá la... ¿Tú crees? Yo creo que ahora trabaja por amor al arte incluso la gente que lleva 40 años de profesión. Sí, más por obligación casi. Sí. Y el formato, que podemos llamar de humor absurdo, ¿cómo surgió? Estaba innato quizá la esencia de esas personas. Sí, la verdad es que nosotros nunca jamás nos pusimos a pensar en alrededor de una mesa o alrededor de un café, ¿y qué podemos hacer para ser originales y para tener gracia y tal? No, yo qué sé, éramos así, no sé. Porque realmente lo que hicimos fue trasladar a la radio lo mismo que hacíamos en la facultad. O sea, las mismas cosas que es lo de hacer... Empezamos a... En la radio empezamos a hacer unidades móviles, nos tapábamos la nariz... Atención, compañeros. Y entrevistábamos a personajes que éramos nosotros mismos cambiando de voz. Eso ya lo hacíamos en clase. Y lo hacíamos en el bar de la facultad y lo hacíamos en la biblioteca. Y se nos juntaba alrededor mucha gente porque se partían de risa. Era un poco trasladar lo mismo a la radio. Y bueno, pues aquello empezó a funcionar. Bueno, hablabas de las FM y quizá ahí la radio que marcó un cambio en la forma de entender FM fue Antena 3, de radio, en la que también estabais entre, digamos, el primer grupo... ¿Cómo se produjo ese paso de...? Bueno, realmente lo que hizo Antena 3 fue trasladar a la frecuencia modulada que tenía un sonido muchísimo mejor, mucho más nítido. Y bueno, todo el mundo ya es una cosa del día a día, ¿no? Pero en aquel entonces lo que hizo fue trasladar una programación convencional que hasta aquel entonces no se hacía. O sea, la programación convencional estaba en la onda media y de repente surge Antena 3 y traslada un formato convencional de programación a una FM que se utilizaba para música solamente. Con lo cual eso ya, el escuchar a José María García o a Antonio Herrero o más Puma o cualquier cosa con un sonido infinitamente mejor, ya eso fue un impacto en la sociedad, ¿no? Y luego aparte de eso estaban los contenidos, claro, por supuesto. ¿Cuál era la pregunta? Es que te desvías, te desvías. De cómo fue, digamos, ese trasvase de la cadena SER. Imagino que sea la cadena SER de Eugenio Fontán. Sí, pero nosotros estábamos en la cadena SER haciendo este programa y entonces surge Antena 3 y uno de los fichajes de Antena 3, de Manolo Martín Ferran, fue José María Goñi, que era un técnico maravilloso. Entonces se lo llevó a Antena 3 como jefe de técnicos y entonces él fue el que le dijo a Manolo Martín Ferran, oye, hay unos chavales en la SER que están haciendo un programa muy original y tal, no sé qué, no sé cuánto, y entonces Manolo nos fichó. Y nos fuimos a Antena 3 a hacer un goma espuma los sábados por la noche cobrando un dineral que nosotros ni nos lo podíamos creer, que eran 12.000 pesetas al mes para los tres, porque éramos tres en aquel entonces, Guillermo, Santi y yo, Jaime se quedó en la SER. Entonces nos pagaban 12.000 pesetas al mes, tocábamos a 4.000, que ya era un dineral. ¿Contasteis en el homenaje a Antonio Rero que la Operación Roca la adelantasteis vosotros? Sí. Lo cual quiere decir que estáis en el equipo de reporteros de la mañana. Sí, claro, es que nosotros, además de goma espuma, que hacíamos los sábados por la noche, durante el resto de la semana, los días laborables, estábamos en informativos, porque nosotros éramos periodistas, entonces estábamos haciendo información normal y corriente, y entonces, sí, era muy curioso, porque además cuando nos tocaba guardia, los fines de semana nos tocaba guardia de periodistas normales. Entonces estábamos haciendo el programa, goma espuma, estábamos ahí de cachondeo, y de repente sonaban los pitos, nos poníamos serios, cogíamos dos o tres teletipos y los leíamos como redactores, o sea, como si fuéramos locutores y redactores serios de la cadena, claro, y luego acababa el boletín y empezamos otra vez con la coña, los mismos. Era una situación casi de doble personalidad. Sí, sí, absolutamente, sí, sí. Fue muy curioso. Sí, bueno, nos pasaron muchas anécdotas, una de ellas fue esa, que entrevistamos a Miguel Roca sin saber por qué, ni para qué, ni nada, y es una historia muy larga de contar, tampoco te la voy a contar ahora aquí, pero sí, sí, llegamos a Antena 3 con la primicia de la pared en Roca sin saber lo que era. Y claro, allí, pues, Manuel Martín Ferrar, Antonio Herrero, Miguel Ángel García Juez, todos los redactores jefes, pues fliparon, y lo dieron como primicia. Sí, sí, sí. ¿En qué momento se empezó a usar el término goma espuma? Porque durante mucho tiempo todavía a día de hoy se un poco retiraba, bueno, Juan Luis es el de goma espuma. Sí, bueno, yo voy a ser Juan Luis es el de goma espuma toda mi vida, con lo cual me enorgullezco de ello. Pues ahí, cuando empezamos el programa en Antena 3, ya éramos los goma espuma, ya directamente allí en la radio, para los compañeros, incluso éramos los goma espuma. Te lo han preguntado mil veces, pero ¿y qué fue lo que llevó a esa...? ¿A el nombre? Pues es que no tiene ninguna explicación. Cuando fuimos a Antena 3 no podíamos llamarlo el flexo, porque era un programa que había pertenecido a la cadena SER, y había que buscar un nombre. Y entonces, pues, yo qué sé, surgió goma espuma como podía haber surgido un perejil, yo qué sé. O corchopán. O corchopán, sí, sí, no sé. No gustó nada, al principio allí a los jefes no les gustó nada, decían que era muy poco comercial, con lo cual se vuelve a demostrar que lo importante no es cómo te llamas, sino lo que haces, ¿no? Antena 3, aparte de ser la primera radio convencional de FM, fue luego la primera cadena de televisión privada, y mirando en hemorotecas me ha hecho gracia ver aquí una referencia a lo que llaman las encuestas de goma espuma. Sí, eso fue un puntazo aquello. Lo llevábamos haciendo en radio bastante tiempo. Se llamaba, en la radio en Antena 3 se llamaba Madrid Insólito. Y eso, cuando empezó Antena 3 Televisión, pues lo trasladamos a la tele. La verdad es que fue tremendo, porque fuimos los primeros que empezamos a hacer encuestas así en la calle, eran preguntas absurdas, y pegaron mucho, la verdad. O sea, preguntábamos cosas, pues, ridiculeces, pero las preguntábamos de una forma que la gente se las creía. Y bueno, llegamos a... O sea, había cosas, pues yo qué sé, ahora sí me acuerdo. Pues decíamos a lo mejor que el ayuntamiento había pensado llenar la Plaza Mayor de Agua, tapando los soportales, para hacer una piscina para submarinismo municipal, y que la gente pudiera bucear y ver la estatua y tal, que iba a ser muy bonito, y la gente decía que estaba encantada. Entonces, cosas de esas. Era muy curioso porque al principio la gente, claro, se quedaba muy mosca, ¿no? Claro, la gente no estaba escamada porque nadie había hecho encuestas en la calle para la radio, nadie jamás. Entonces, había alguna... Cuando veíamos que alguno se quedaba así un poco tal, entonces, claro, nosotros teníamos nuestra técnica, ¿no? Y entonces inmediatamente le decíamos, bueno, lo habrá leído usted esta mañana en el país, o me imagino habrá escuchado usted en la editorial de Le Monde. Y decían que sí. Claro, y entonces ya decían, hostia, macho, ¿cómo voy a decir yo que no? Y entonces solían entrar. Y luego, claro, éramos dos, entonces éramos como dos metralletas, papapapapa, y les íbamos haciendo preguntas y les aturullábamos un poco y la gente solía entrar. Y luego había algo, una fórmula buenísima. Cuando alguien decía, no, pues a mí eso me parece una tontería tal, le decían, pues mire, usted dirá lo que quiera, pero esto es bueno para la humanidad, ¿eh? Y entonces, claro, cuando ya les ponías contra la bondad, siempre solían recular. Entonces es que, mirar el año, porque el año 90, en aquel momento todavía no ha habido ningún reportero total, ni reportero y chalachero de estos que luego se ponían de moda. Sería, digamos, el primer reportero malvado, por así decirlo. Sí, sí, fuimos los primeros, sí, sí, está claro. ¿Y hasta cuándo duró aquella experiencia de las encuestas de alguna forma? Es que nosotros en la tele, realmente no, cuando empezó Antena 3 Televisión, nosotros no hicimos mucho de tele, porque cuando, además de esto, cuando empezó la tele, realmente la hacíamos la gente de la radio de Antena 3, me acuerdo que Manolo Martín Ferrán nos dijo, el musus, esta tele es vuestra, ¿qué queréis hacer? Y entonces nosotros le dijimos, queremos hacer una sitcom. Y entonces nos dijo, el musus, eso no lo ve nadie, eso es una cosa para los yanquis, eso los españoles, no sé qué. Y fíjate qué fuerte, ¿no? En aquel momento la sitcom no se veía en España, o sea, pensaban que no... No, claro, claro, Manolo Martín Ferrán, como muy avispado, él ya vio que eso aquí iba a ser un fracaso. Y entonces hicimos un piloto de una serie que se llamaba Cándida, que era muy... La Cándida que luego conocimos. La Cándida que luego conocimos, entonces la serie se llamaba Cándida, Guillermo hacía Cándida, y yo y la señora, que era una sitcom, o sea, era una radionovela que llevábamos haciendo en la radio desde el año 82 también, que era la historia de una señora y de su criada. Y eso lo trasladamos... Yo pienso en la auténtica... En la de luego del programa de radio que también... Sí, sí, en la auténtica Cándida, pero nosotros basándonos en esa Cándida hacíamos una radionovela, y eso empezamos a hacerlo porque Guillermo la imitaba muy bien. Entonces en el programa empezamos a hacer esas cosas, y posiblemente haya sido la radionovela más larga de la historia, porque debíamos empezar en el año 83 y acabó hace cinco años, que lo seguimos haciendo hasta onda cero. Y conservan todo ese... Todo, todo. Sí, sí. Y bueno, era impresionante. Eran unas historias brutales. Cándida y las señoras. En el año 91, nace una nueva... Bueno, un poquito antes, nace una nueva emisora de Radio Generalista, onda cero, la crea la ONCE, y se produce una serie de fichajes que el resto de radios mira con rabia porque dicen, ¡Ah, la ONCE! Y uno es Luis del Olmo, otro es Julio Otero y Goma Espuma. Entonces, aquí, según el artículo, pero se lo fijan, ponen como que Antena 3 lo he entendido como un robo. Han llegado estos de a cero y nos han robado a Goma Espuma. Sí, así fue. No te puedo decir nada porque fue así. O sea, no un robo, no un robo. Nosotros hicieron una oferta muy buena. ¿Miguel Durán sería? Era la época de Miguel Durán, sí. Nos hicieron una muy buena oferta. También era un poco repetir la fórmula, no la fórmula, sino repetir la aventura de empezar con algo que empezaba y nos pareció muy bien. Luego salió un poco regular porque nosotros en aquella época emitíamos desde Los Ángeles. Nos fuimos a Los Ángeles porque Guillermo se fue a Los Ángeles y entonces yo me fui para allá y hacíamos los programas en Los Ángeles y luego los traían aquí. O sea, bueno, era un lío tremendo. Porque en aquella época no estaba internet y era lento. Nada, nada. Bueno, bueno, o sea, era tremendo. Nosotros hacíamos los programas allí, los grabábamos en Los Ángeles, nos íbamos al aeropuerto y entonces en el aeropuerto buscábamos a alguien que venía para España, le dábamos las cintas y avisábamos a Madrid. Llegan en el vuelo tal, o sea, que un señor que se llamaba José Antonio, o sea, que lleva calvo y lleva un pantalón verde. Y entonces iba Mavi, que era la chica que estaba con nosotros, que sigue con nosotros, recogía las cintas en Onda Cero, las editaban y las emitían. O sea, era una cosa absurda. Poco es que os sabrá y ese periodo fue poco porque luego hemos visto que vino la primera inmersión en televisión, bueno, o segunda en televisión, que es... Ah, bueno, ya se ve un año después, o 32. O sea, cuando vino lo de VIP ya habías dejado lo de Onda Cero. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ya no me acuerdo, la verdad. Esto fue una aventura bastante lamentable para mí, para mi currículum. Bueno, tal es el caso que es que lo tengo hasta borrado. O sea, es que ni me acuerdo de nada. Por lo que pido leer pone que es justo cuando Emil Aragón acaba de seguir dando un portazo por algún tipo de encontronazo con Valerio Lazaroff y su reemplazo es Jaime Varelle y Juan Luis Sano. Sí, es que la historia esa fue la siguiente. Nosotros queríamos hacer, habíamos estado Guillermo y yo ya dándole vueltas en Estados Unidos a hacer un programa de muñecos. Entonces fuimos a ofrecerse la Telecinco y entonces Valerio Lazaroff dijo que vale, que nos compraba el programa de los muñecos a condición de que yo le presentara el Big Noche. Entonces dije que sí, pero no, dije que no, le dije que no, pero que si él quería a alguien que no fuera muy conocido en la televisión y con capacidad de improvisación y eso que teníamos a la gente perfecta y era Jaime Varella es anti-alcanda. Entonces hicieron una prueba, le gustó mucho Jaime y entonces ahí fue cuando Valerio me dijo vale, pues yo contrato a Jaime pero a condición de que lo hagáis los dos, Jaime y tú y te compro el programa de los muñecos y es lo que hicimos. Entonces dije que sí a este programa a cambio de que luego nos hiciera el programa, a cambio de hacer luego el programa de las marionetas. ¿Y por qué dices que no te gustó la etapa de vida? Porque no tenía nada que ver conmigo. Yo nunca he hecho nada, creo que ha sido la única vez que he hecho algo que no era una cosa inventada por mí. Sí, los casiqueros, aquello y tal. Casi se recuerda más siempre que lo recuerdan por las señoritas que por el formato del programa. Sí, eso es, no me gustaba nada, no tenía nada que ver con nosotros. Vamos a ver, con Jaime me reí mucho, me lo pasé muy bien pero me lo pasé muy bien y me reí mucho lo que no era programa. En lo que era el programa no tenía nada que ver conmigo. A mí me sabía muy mal ambiente, una tensión tremenda. Cuando me dio atención que cuando he mirado el, pues lo poco, cuando se lo hicieron que en el día 16 preguntan a Emilio Aragón sobre qué le parece que no funcionara el VIP y él lo que comenta es, dice, la desapresión de D93 ¿qué le parece? yo creo que si hubiesen dejado algo más fuma a hacerlo con su propia personalidad el programa hubiera funcionado. Bueno, pues eso, un poco Emilio, refleja lo que, o dice ahí lo que yo te he dicho. O sea, estábamos... Desde los de fuera sabían que no era el programa de Goma de Espuma. Claro, es que estábamos absolutamente encorsetados, no podíamos hacer nada medianamente nuestro propio o con nuestra manera de ser y tal porque, porque no, porque si estaba, lo tenían clarísimo, Valerio Azaro quería que fuera el programa que él quería, mucha chicha, muy poco surrealismo, chistes fáciles y tal, y yo lo pasé muy mal ahora porque no tenía nada que ver conmigo. Pues cambiando de tercio, dos años después, pero en la misma cadena entran en escena los muñecos de los que han descontado. Que debo comenzar que por cuestión de generación es como yo y con los ciego más fuma para que os mueran los de los muñecos de las gafas. Pues el problema de este formato también, o sea, cuál fue el problema por lo que esto no funcionó y ahora en cambio es un programa de culto en internet, pues porque... A nosotros los fue los que lo pillamos. Sí, sí, claro, pues la historia es que Valerio Azaro ni le entendía, ni lo entendía, ni le interesaba. Si tú ves la programación de Telecinco en aquella época, es que, o sea, poner este programa era como... O sea, es que no tenía nada, absolutamente nada que ver, entonces tuvo solamente siete emisiones, emitieron solamente siete programas y tuvo cinco cambios de hora y de día. ¿Con siete programas cinco cambios de día? Entonces decías que no funciona y dices, o sea, ¿cómo va a funcionar? Si es que la gente lo tiene que buscar con un rastreador y luego era un programa difícil, ¿no? De humor... La marioneta siempre se tiende a asociar a niños, no era un programa de niños, pero era un programa de marionetas con un humor que no era el humor de pedo, culo, pis, y no salían chicas enseñando los muslos, en fin, que no tenía mucho que ver. Pero yo estoy muy orgulloso de este programa, creo que fue muy diferente, que todavía está vigente, es tremendo, y además lo pasamos muy bien haciéndolo. Ahí la verdad es que... Y perdimos mucho dinero. vaya. Ahí la verdad es que aparecieron canciones que es que aunque comentas que no eran muy para niños, pues a lo mejor los que eran, no sé qué más edad, pues sin querer se nos pegaban, yo me acuerdo desde las... Mírame a la nariz... Sí, eran todos canciones de Jaime, todas las canciones eran de Jaime Vareya, todas. Y luego aparecieron los personajes que no sé si a lo mejor existían antes de Proma de Radio, pero que, claro, yo no los conocí así, estoy pensando en Peláez, en el Padre Palomino... Sí, venían todos de la radio, eran personajes de la radio. Pues claro, les pusimos cara a partir de verlos allí y los anuncios de la famosa goma espumosa, que es donde conocimos también a Cándida. Sí, sí. Y eso todo surgía de... De la radio. Bueno, había muchas cosas que sí, otras cosas que no, claro, lo de goma espumosa no, eso fue directamente creado para el programa de televisión. Sí, había muchos personajes, Chema Pamundi, que era el deportista lamentable, ese venían los reporteros, ¿no? Arturo... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Gustavo de Básica. Gustavo de Básica, el helicóptero. Eso venían de la radio. Y la... Gordopilo, creo que también. Gordopilo también. Por allí y tal. Sí, sí. Porque hay toda una generación que igual alguno mira y dirá, ah, qué friki esto va sonando ese chico, pero que nuestra generación formó un parte, digamos, de la cultura del momento. Pero son siete misiones, que es lo que más... Solamente, sí. Lo que empezaron. No, no, que va siete misiones. Y es muy curioso porque ahora hay chavales, yo tengo una niña de 13 años y un chaval de 17. Y hay muchos chavales entre 17 y 20 y tal que nos han descubierto, nos están descubriendo por internet, pero ya no es ni siquiera por los muñecos, sino por los sketches que nosotros estamos digitalizando en la web y empiezan a... O sea, y ruedan eso, no veas. O sea, es tremendo cómo viralizan los sketches antiguos que nosotros estamos digitalizando, ¿no? Y hay muchos chavales que nos están empezando a conocer ahora. Es tremendo, nos llegan muchos mensajes, ¿no? De chavales jóvenes y tal. A muchos les sonamos de sus padres también porque son los chavales que iban en la parte de atrás del coche cuando los padres la llevaban al cole y iban escuchando Goma Espuma. ¿Y qué, digamos, en qué momento se puso fin a los muñecos? Diciendo, bueno, esto se ha acabado... Los muñecos, pues nada, pues así, pues un día que nos llamaron de... Nos llamó, si no, Valerio Pepe Aspiroz que era el director de programas y tal, dijiendo, lo quitamos, que esto no da audiencia. No da audiencia que a lo mejor estaba dando un 15%. En aquel momento un 15% era una mierda. Ahora ya lo quisieran... Fíjate. Y es cuando viene M80. Claro. Y ahí nos llaman de M80 y empezamos a hacer el programa. El formato de la mañana que era una idea que nosotros teníamos ya en la cabeza hacía mucho tiempo. Hacer un informativo no más frívolo, pero sí un informativo, o sea, formato basándonos en la actualidad y en la información y pasándolo por... Utilizando el vehículo del humor, ¿no? Que era lo que nosotros dominábamos más para contarlo. Y esa etapa fue muy potente, sí. De aquel programa llama la atención si se comparará con otros programas despertadores que no era lo que comentabas antes, no era un programa meramente humorístico de jijaja, vamos a estar bromazos a tal, porque había un resumen de noticias. No, no solamente un resumen, o sea, tuvo de invitados tanto a Aznar como a Felipe González. Sí, sí, o sea, nosotros hemos entrevistado a todo el mundo, dábamos las mismas noticias que daba el programa Iñaki Gabilondo, fuimos los primeros que empezamos a sacar la radio al mundo, la radio de verdad, al mundo, o sea, no mandaron corresponsal, sino que cogíamos el programa y nos lo llevábamos fuera, entero, toda la maquinaria, por la técnica nos lo permitía ya, íbamos con un satélite y emitíamos desde la mitad del desierto, entonces estuvimos en la guerra de Bosnia, estuvimos en Kosovo, estuvimos en el Sáhara, estuvimos en un montón de sitios emitiendo los programas que ahora ya lo hace todo el mundo, por aquel entonces nos dijeron que si estábamos locos. Se metía que hacer el programa en Irrilanka. Sí, claro, claro, cuando el tsunami, pero eso ya fue mucho después, pero en aquel momento, sí, sí, fuimos los primeros que emitimos un programa sin censura previa desde Cuba para el exterior, o sea, nosotros en Comarquimba tenemos sitios importantes, fuimos a Jordania cuando todo el problema de la última antifada. Esto me da la atención porque eso no lo recuerdo de su momento, pero cuando lo has visto en la miniatura que dice, entrevista al rey de Jordania. Sí, la única entrevista que ha concedido en su vida, jamás concedió ninguna, siendo rey, de príncipe, sí. Bueno, aquella, fue además un momento muy importante porque te iba a contar que era cuando la última antifada, cuando empezó la última antifada y en Jordania la población palestina es brutal, hay muchísimos palestinos y en aquel momento jugó un papel muy importante de pacificación de la zona, ¿no? el rey Atala. Bueno, pues eso fue tan curioso y tan simple y tan sencillo como que Guillermo conocía al embajador de Jordania en España porque llevaba a los hijos al mismo cole y entonces le dijo, oye, ¿por qué no le dices a tu rey que...? Y además es tío del rey y entonces le dijo, oye, ¿por qué no le dices al rey que nos conceda una entrevista y tal? y entonces en una cena, en el transcurso de una cena en Londres entra el embajador el príncipe Felipe y el rey Abdalá II se lo propuso, le dijo allí delante en la cena, le dijo, oye, mira, hay un programa en España tal, no sé qué, que te quieren entrevistar y entonces el rey Abdalá le preguntó al príncipe Felipe y le dijo, oye, ¿esto qué? y entonces el príncipe Felipe le dijo, sí, sí, que sí, que son muy buenos y tal. Y así nos concedió la entrevista y nos fuimos para allá y luego de hecho la entrevista la reprodujo el New York Times, o sea, fue un, hemos hecho cosas muy interesantes como un programa de información realmente que es lo que éramos, lo que pasa es que contábamos la información de otra manera, ¿no? Y en el caso de los, de aquí, en el caso por ejemplo de Aznar... Sí, pues igual, si es que por aquí han pasado, o sea, por el programa pasaban todos los políticos, todos los... Todos, 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 han pasado todos. O sea, yo creo que quitando Jordi Puyol, que nunca quiso. Pues yo creo que así todos los políticos con una cierta relevancia en este país han pasado por comascuma. Todos. Pero claro, pues tras hacer comparación da la impresión de que en aquel momento o los políticos se animaban más a dejarse el plástico de comunicación porque ahora, y yo sé que generalizar es muy injusto, pero a veces da la impresión de que los políticos tienen tres, digamos, condiciones relativamente, si no favorables, por lo menos, no demasiado incómodas y atreverse, si me permites, a un programa donde a lo mejor las preguntas no van a ser... Bueno, es que es una manera, es un síntoma más de la precariedad democrática en la que estamos viviendo y que cada vez va peor, incluso. no es más que eso. En el campo de... Ya hablamos de los medios, luego te preguntaré un poco por la actualidad, pero por terminar este pequeño recorrido, una cosa que me llama la atención a mí como oyente en aquel momento es que en la parte, digamos, de bromas, también recuerdo que se hacían bromas de los propietarios de la emisora y recuerdo alguna vez decir, bueno, ya aquí vivimos a costa de Polanco y ponemos canciones por eso de la época de la Polanca. De Polanca, sí. Claro, en aquella época tampoco era nada habitual el que incluir en las bromas a los propietarios de las mismas. ¿No había alguien que dijera cuidado, no os pase? No, no, jamás, jamás, nunca, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, vamos a ver, es que como espuma, o sea, yo creo que en toda nuestra historia jamás se ha enfadado nadie con nosotros. Bueno, sí, una persona, tampoco vamos a decir quién es, porque nosotros, a nuestro sentido común, lo que hemos intentado, o sea, a nuestro humor, lo que hemos intentado ha sido anteponer el sentido común. Entonces, de momento nunca había habido maldad, nunca hemos hecho una broma o una entrevista, es que nosotros tampoco hacíamos bromas, o sea, eso de llamar haciéndonos pasar por otros y tal, eso nunca lo hemos hecho, o sea, nosotros llamábamos a un montón de sitios y a un montón de personas siempre presentándonos, o sea, nosotros llamábamos y decíamos, hola, mire, somos Goma Espuma de M80 y llamamos porque queremos, mira, así por ejemplo conseguimos hablar, fuimos los únicos que conseguimos hablar con Pinochet cuando estaba retenido en Londres en un hotel y luego eso lo reprodujo toda la radio, lo sacó todo el mundo porque llamábamos todos los días, todos los días según llegábamos al programa, dábamos las noticias, lo primero que hacíamos era llamar al hotel donde estaba Pinochet. Y cuando Pinochet estaba retenido en Londres por Garzón, habló con M80 y fuimos los únicos que conseguimos hablar con él. Bueno, pues un día sonó la flauta y el tío de recepción nos pasó a la habitación directamente, así fue. O sea, que eso no eran bromas, bromas a mí me parece lo de hacerte pasar por Fidel Castro y tal, a mí eso no me ha hecho nunca gracia, me parece lamentable ese tipo de brometas. Yo entiendo que los que, por ejemplo, me acuerdo que hubo a veces unos quisieron pasar por Zapatero y llamar a Hugo Morales con la cara de la gana. Sí, claro, esas cosas a mí no me hacen gracia, no me hacen ninguna gracia. Quizá, más que bromas habría que llamarlo o sabía lo que hacía ese uno de vosotros, de atreveros a llamar a mejor a que... Sí, bueno, más que osadía es que naturalmente ahí detrás hay una inquietud periodística. Otra cosa es que el lenguaje que utilices o cómo lo plantees tenga un cierto humor. O sea, yo me acuerdo que nosotros llamábamos pues no sé a quién fuera y tal y entonces mientras nos pasaban o no nos pasaban y tal, siempre empezábamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo nos pasan que les preguntamos! Hacían un poco el chorra, pero tú lo que realmente estabas esperando es que te pasaran para hacer una entrevista y para que nos enteráramos de cosas. Y si, gracias a, digamos, hacer un... ese tipo de lenguaje se ampliaba el espectro, el público de... a que más gente que en Juan no seguiría el periodismo tanto se animara, ¿por qué esa fórmula nunca ha sido llevada a televisión si en radio pudo funcionar? ¿Quizá porque radio y televisión son...? Bueno, vamos a ver, la radio y la televisión son medios de comunicación que exigen tempos diferentes y también lenguajes diferentes. Yo creo que sí sería trasladable a televisión con matices. O sea, la inmediatez que tiene la radio tú no puedes tenerla en televisión. Yo creo que en televisión hay una cosa que se hace que además cada vez más a menudo y que creo que es un error, bueno, no un error porque funciona pero me hace un coñazo que es trasladar la fórmula radiofónica a la tele. O sea, yo creo que la tele es imagen pero imagen no solamente es un señor hablando a la cámara o cinco señores hablando a la cámara. O sea, yo creo que la tele tiene recursos muchísimo más interesantes y tiene que utilizarlos y no se utilizan siempre, ¿no? Yo creo que se abusa demasiado de eso, del gusto parlante y se utilizan poco los recursos que la tele te da, ¿no? Entonces, esa inmediatez, tú imagínate esto que te he dicho yo de Pinochet. Evidentemente porque sería una, habría sido un hito, una noticia muy importante pero si no es Pinochet y en ese momento y es otra cosa, tú no puedes poner a un tío hablando por teléfono con un tío en la tele. Sí puedes hacerlo pero no es televisivo, a mí no me lo parece. Si tú dices en televisión que estás haciendo un programa desde el fondo del mar tienes que sacar las imágenes del tío haciendo el programa en el fondo del mar y lo que no puedes hacer es poner un sonido telefónico porque estás engañando, no es televisivo, exige diferente lenguaje simplemente pero sí se podría trasladar, por lo menos el espíritu del programa, eso sí. ¿Qué fue lo que llevó a poner fin a aquel goma espuma de M80? ¿Fue decisión de M80? ¿Fue decisión vuestra? No, 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 fue que Guillermo se quiso ir a Estados Unidos directamente, entonces, nada, pues Guillermo me dijo, fue una decisión unilateral de Guillermo, dijo, no, yo no quiero seguir, me quiero ir a vivir a Estados Unidos y ya está y se fue y luego nos llamaron de Onda Cero, volvimos a Onda Cero, estuvimos otros tres años o cuatro y lo mismo, Guillermo de repente en el tercer o cuarto año este ya dijo, oye, que yo me voy a ir a Estados Unidos, ¿qué pasó? Y se fue a ir a Estados Unidos. En aquel, algo que comentabas tú ahora mismo que le digo en las entrevistas de aquel momento es que decíais que no queríais ninguna tertulia en vuestro programa, en el momento en el que las tertulias habían invadido en el centro de la radio y ahora han invadido la televisión, ¿ese formato nunca os ha gustado? No, nunca nos ha gustado, bueno, no es que no nos haya gustado, es que bueno, ya lo hacían otros, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizarnos? Y luego sobre todo es que como Ascuma sí me hubiera sido un programa muy personal y personalizado, entonces si tú diluyes el protagonismo de los presentadores pues pierde fuerza, es lo que siempre pensamos, ¿no? También tampoco metíamos llamadas de los oyentes porque siempre hemos... Sí, sí, claro y cada día más es la manera de que te hagan el programa otros. Yo creo que que la radio la tienen que hacer los que hacen radio y los oyentes son oyentes que viene de oír. El oyente oye si no, no eres oyente. A mí, no sé, me parece que puedes hacerlo de manera anecdótica para testar la opinión en un momento determinado de alguna circunstancia pero yo creo que quien tiene que hacer la radio es el señor que está en la radio y eso de abrimos nuestras líneas y una hora de llamadas macho, es que radio es estadio. Pero bueno, esto es una manera mía de ver la radio. ¿Qué? No, pero, no, por lo que es de tu punto de vista alguien que ha llevado muchos años haciendo radio, por ejemplo, ha habido unas ocasiones que ha dado la impresión de que para que un programa de radio funcione o una estrategia por la que pueda funcionar es con la agresividad. O sea, a veces algunas figuras de la radio tanto política como deportiva adquieren gran fama si hacen pues campaña contra este, pues estoy contra este político hasta que dimita o estoy contra el presidente de este club hasta que dimita y parece que ha funcionado que la gente esa agresividad cuanto más pues le ha gustado. Bueno, vamos a ver, yo creo que esa agresividad funciona en tanto en cuanto sea, esté al servicio de la denuncia. No funciona o no debería funcionar si está al servicio del insulto por el insulto y del denostar a la persona o a la entidad por el mero hecho de hacer daño. Yo creo que ahí el éxito es relativo. Si es como, por ejemplo, hacía José María García que era un programa deportivo de denuncia, pues sí, porque realmente lo que está haciendo es sacando a la luz pues cosas muy lamentables. A mí no me gusta tampoco, pero entiendo que la fórmula funcione. Luego ya lo del insulto pues tiene que tener un tipo de audiencia también muy determinado que existe, evidentemente, como todos sabemos, pero a mí no me parece una fórmula ideal. ¿Querían comprar los trebas o algunas espumas si no habláramos también de la parte solidaria que ha sido bastante elogiada siempre tanto por la fundación como por en el año 80 yo me acuerdo que vamos a recoger gafas para tel o las toneladas de material escolar. ¿Eso surgió espontáneo? Pues mira, eso surgió precisamente por lo que te he dicho antes de sacar la radio al mundo. Cuando nosotros empezamos a hacer los programas por ahí lejos nos dimos cuenta de la situación de muchísima gente era lamentable que nosotros éramos unos privilegiados y que con un mínimo esfuerzo podíamos echar una manilla solo hasta donde llegara nuestro brazo. Tampoco se trata de dejarlo todo y convertirte en la madre Teresa de Calcuta sino simplemente el hacer el mínimo esfuerzo de hasta donde llegas echar una mano. La gente que hoy a Goma Espuma siempre dio el paso al frente cada vez que se lo pedimos y con esa fuerza pues surgió la fundación además de ya además de las cosas puntuales que hacíamos con cada programa que hacíamos fuera ya decidimos hacer tener proyectos permanentes como fundación y bueno en ello seguimos ahora pasándolas bastante regular con estos momentos lamentables porque nosotros nunca hemos querido pedir subvenciones de nada nunca nos hemos presentado ninguna subvención entonces lo que hacemos es eventos culturales exposiciones festivales de música bueno muchas cosas así buscar financiación para poder hacer eso para cubrir la producción y quedarnos con el dinero de las entradas para financiar los proyectos entonces ahora en estos momentos pues encontrar financiación o encontrar patrocinadores es muy difícil pero bueno en ello estamos En estos momentos la imagen periodística no goza precisamente de buena salud aquí en este ciclo de entrevistas básicamente siempre al acabar todos coinciden que no es un buen momento para la profesión lo que no se sabe en lo que ya no parece haber tanta claridad es en qué nos ha llevado a la imagen que tiene hasta ahora y qué es lo que ha pasado para que prácticamente a la vez que ha caído la imagen de la política o de la justicia también ha caído con ella la imagen de los periodistas Bueno pues porque tristemente han ido mucho de la mano es decir ya no solamente los periodistas con nombres y apellidos sino los medios de comunicación en los que muchos de esos periodistas trabajan descaradamente descaradamente se han puesto al servicio de o bien de partidos políticos o bien de grandes poderes fácticos económicos entonces cuando tú se supone que tienes que ser el reflejo o el adalí o tienes que ser no el reflejo sino tienes que que llevar como como tu imagen la objetividad y para para dar una buena información aunque eso la objetividad siempre hay que ponerla entre comillas pero cuando tú pasas de ser un mero transmisor de información a ser un vocero o a ser simplemente una plataforma de escaparate para esos determinados poderes pues dejas de ser periodista y pasas a ser un pues eso no sé un un transmisor de mensajes un transmisor de de discursos que ya te vienen dados enlatados eso en cuanto a los medios y a los periodistas igual o sea yo pongo ahora cualquier programa de televisión o cualquier tertulia de radio no sé qué y sé perfectamente lo que va a decir cada uno de los que están ahí lo sé perfectamente entonces qué objetividad voy a creer yo que tienen es que es absurdo entonces me da mucha pena me da mucha pena otra cosa es que tú por tu ideología por tu manera de pensar o por tu manera de ser o por tu manera de ver la vida interpretes hagas una interpretación personal de la situación pero no porque estás defendiendo otros intereses que no son los tuyos que no que no o sea que dejan al margen tu objetividad o tu manera de interpretar la realidad eso a mí me parece una opinión bastarda y me da mucha pena pero bueno es así ¿Vinieran algunos jóvenes de la ESO y dicen oye yo quiero ser periodista ¿qué consejo dirías? ¿que se dedicarán a otra cosa? vamos a ver el periodismo es una profesión preciosa maravillosa el poder contar a la gente las cosas que suceden el ser un contador de historias es maravilloso a mí es lo que más me ha gustado desde que soy un niño y de hecho me dedico a ello es precioso yo lo que les digo es que de momento si quieren ser periodistas no estudien periodismo y estudien cualquier otra cosa y luego se preparen todo lo que puedan por su cuenta es importante tener una base cultural lo más profunda posible y luego que en la medida de lo posible intenten ser honestos con su manera de ser y su manera de pensar aunque es muy difícil si tú eres periodista o estás estudiando y te cogen la razón por ejemplo tú ya sabes lo que puedes decir lo que no puedes decir eso es lo triste eso es lo triste y lo lamentable entonces bueno pues a mí eso me da mucha pena sí que hay otra cosa que antes no había y que permite que la opinión libre circule también que es internet hay muchísimos blogs muchísimos video blogs muchísimos canales de gente y de periodistas que sin someterse a ninguna a ninguna presión ni estar ni tener que depender de 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 determinadas presiones hacen circular su opinión eso está bien pero bueno eso es otro tipo de eso es más opinión que información no no quería dejarme que me había apuntado que hace poco tuviste una campaña que era no más crimen pagado en la televisión es una del sí 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 eso es una cosa que me llamó pablo herreros para que me contó cuál era la historia y y yo la apoyé porque me parecía justo sí lo digo porque alguien puede decir cuidado que eso igual puede molestar a unas grandes canadas de televisión o que alguien digamos se moje en ese tipo yo me he mojado toda mi vida cuando he creído que algo es justo o que algo es injusto es que yo creo lo que te decía antes o sea lo mínimo que puedes pedir a un periodista o a un comunicador es que sea honesto o sea yo lo que no puedo hacer evidentemente yo no voy a salir a insultar a nadie ni voy a salir como un loco kamikaze a repartir hostias a diestro y siniestro porque sería absurdo y además yo no soy así pero sí que voy a a decir mi opinión y a a intentar luchar por las cosas que creo que son injustas me refería porque a lo mejor a un periodista digamos si uno se mete digamos con el rey o con el político tal hay menos riesgo en el caso del periodista que si tienes con una cadena de televisión que a lo mejor pues esta cadena de televisión igual no te vuelve a llamar pues seguramente sí pero vamos yo de todas maneras es que nunca jamás he salido a meterme con yo no salgo a meterme con nadie me refería bueno a la que en este caso la campaña que criticaba que en ese programa pues se pagara sí claro es que me dio que hacer patético y lo sigo diciendo o sea pagar a criminales para que vayan a televisión pues me parece patético luego otra cosa donde las cadenas ponen el límite moral pues ya sabemos donde lo tiene cada uno luego te pasan factura pues te pasarán factura ¿qué quieres que te diga? yo sé que hay muchas cosas que no he hecho y que no haré porque porque esto me han hecho así bueno pues ya para terminar digamos con algún mensaje un poco más optimista bueno por cierto no sé si alguna ocasión ha habido algún episodio de censura alguna vez que alguien dijera esto no lo puede hacer bueno sí me ha pasado sí me ha pasado y me lo he pasado por el forro entonces no llegó digamos un amago no no amago no ha habido en algunas ocasiones no te voy a hacer el medio pero sí que hemos tenido o hemos tenido algún algún momento alguna presión que me la ya te vuelvo a decir que me la he pasado por ahí y eso sería lo más negativo y aunque hemos dicho ya muchas cosas muchas primeras que distes hemos dicho lo de Roca lo de Jordania algo optimista que tú dijeras qué buen programa ha sido yo qué gran trabajo periodístico el de hoy algo que a lo largo de toda tu trayectoria es que yo creo que más que conseguir esas cosas de primicias o de historias yo creo que lo bueno de Goma Espuma era que nosotros lo pasábamos muy bien y de hecho la gente que nos oía lo recibía así y se lo pasaban también ellos bien y yo creo que esa esa ese es el regalo de verdad es el regalo el haber sido feliz y seguir haciéndolo porque aunque ya no tenemos el programa diario pues seguimos haciendo un montón de cosas y publicidad y tal el conseguir que la gente sonría cuando solamente le pronuncias el nombre de Goma Espuma es Goma Espuma y dice buen rollo buen rollo eso para mí es maravilloso pues para terminar con la pregunta más cliché que se puede hacer qué noticias te gustaría dar a Siera y pensar oye en este momento que todo está digamos en crisis el gobierno la oposición que sería digamos lo que ahora le haría falta escuchar a la gente bueno a mí me gustaría que de repente un día nos acostáramos y a la mañana siguiente el sistema hubiera desaparecido y comenzara otro desde cero blanco e inmaculado pues Juan Luis Cane muchas gracias por haber estado con los internatos de periodista digital nada encantado ah bueno dicho blanco no roje blanco e inmaculado roje blanco y blanco que no hemos hablado del club muchas gracias por haber venido vamos a ver vamos a ver